y dale suculentas hola como estan bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a darle mantenimiento a estos bellísimos agaboides y vamos a empezar con este hermoso agaboide romeo rubi vean esta espectacular enorme pero he notado que ya tiene bastantes hojas secas en la parte de abajo y para evitar cochinilla lo que estoy haciendo es revisar todas las suculentas en la parte de abajo retirarles las hojas secas y eso es lo que vamos a hacer para evitar tener cochinillas como es que no toco cochinillas por ejemplo cuando retiro esas hojas secas en muchos casos la hoja viene ya con la cochinilla o con ese tono blanco entonces eso quiere decir que ahí abajo en el tallo hay la posibilidad de cochinilla pero veo que estas hojas están secas y están bien o sea que no tenemos cochinillas en este hermoso agaboide este ejemplar lo podemos reproducir por medio de hoja por medio de decapitación por medio de hijuelo y también por semilla es uno de mis agaboides consentidos fue un regalo de mi querido xavi de hecho fue el primer regalo que me hizo y por supuesto tiene un valor sentimental muy 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 especial a este hermoso agaboide lo tengo en un lugar donde recibe iluminación no tanto sol directo y por eso es que aún se mantiene como verde si se dan cuenta el ápice de crecimiento de la roseta aún se mantiene verde si lo tuviera a sol directo o en un lugar donde recibiera mucho sol por varias horas estaría completamente rojo pero ahí creo que está bien ya que tuve una mala experiencia al ponerlo a sol directo y se me quemó el ápice de crecimiento afortunadamente ya lo hemos recuperado porque si ustedes se van videos atrás pueden ver que ahí tenía quemaduras las hojas del ápice de crecimiento y como ha ido creciendo pues se ha ido reponiendo porque son hojas nuevas y a mí me encanta veanlo está bellísimo hemos retirado el polvo con agua de lluvia estoy utilizando agua de lluvia para retirar el polvo de todas las suculentas o más bien de estos hermosos agaboides les hago un acercamiento para que puedan deleitarlo es enorme ya ha crecido un montón muchísimo muchísimo y creo que ya pronto nos tocará trasplantarlo los agaboides llegan a crecer muchísimo no todos pero la mayoría si llegan a ser muy muy grandes picudo se asusta cuando los niños de los vecinos andan jugando y andan gritando picudo se asusta y viene corriendo conmigo verdad picudo te dan miedo los niños de que gritan no te pasa nada cálmate y pues siempre hay que darles mantenimiento a todas nuestras suculentas y en especial a estos bellísimos agaboides ahora vamos con otra belleza este es un agaboides antares conocen los antares vean este es un agaboide antares que también es un regalo de Xavi le mandamos besitos este agaboide me lo mandó si tengo una foto de cómo llegó se los voy a dejar por aquí le costó recuperarse le costó al principio no quería el crecimiento iba muy lento y ahora hasta hijuelos tenemos en la hermosa roseta vean qué bonitos están ya vienen más solo había visto tres y ya le vi dos más increíble lo que voy a hacer en este hermoso video es que vamos a aprovecharlo para trasplantar y para que esos hijuelos tengan espacio y empiecen a crecer junto a su roseta madre no pienso retirárselos porque ya tengo por ahí otro independiente que ahorita se los muestro que también está bellísimo aquí la vamos a plantar en esta maceta cuadrada para que tenga más espacio y pues trataré de no quitarle hojitas porque es muy delicado o sea con el mínimo movimiento se tronchan las hojas vean o sea si las tocamos así en segundos se lastiman es bastante delicado mucho y pues afortunadamente ya lo sacamos vean qué bueno que no lastimamos a ningún hijuelo solo esa hoja a un lado tenía un bebé pequeño vean y estos hermosos van a crecer perfecto en esta maceta cuadrada que tiene suficiente espacio y pues ya ya necesitaba trasplante o sí o sí y vean su sustrato está perfecto las raíces muy bien están abrazando todo el sustrato el sustrato es un sustrato que drena perfecto y eso ha ayudado a mantener bien a este hermosísimo agaboide Antares trataré de acomodarlo lo más centrado posible para que esos hijuelos puedan crecer pero creo que voy a retirar toda esta piedrita del fondo y vamos a centrar perfectamente la roseta para ayudar a esos hijuelos obviamente a tener espacio suficiente para su desarrollo y crecimiento por el momento todos se quedan con la mamá se va a hacer una colonia bellísima aparte al Antares les comento que le falta crecimiento le falta que estas hojas crezcan más porque llegan a ser sus hojas muy grandes y la roseta llega a crecer bastante muy muy grande para poder obtener ese color como vino muy encendido necesitan muchas horas de sol incluso sol directo para mantener esos colores bellísimos en esta semana lo he colocado en un lugar donde recibe más sol filtrado con intensidad y por eso es que he empezado a tomar ese tono esperemos que le vaya bien en ese lugar para que literalmente sea completamente rojo porque es un rojo intenso increíble bellísimo bellísimo ese híjuelo está enorme ese híjuelo está bellísimo me encanta pues quedó así ahora vamos a poner un poco de piedra decorativa si nosotros queremos reproducirlo o podemos reproducir por hoja con mucho cuidado para poder quitarle las hojas para la reproducción sugiero que lo deshidraten primero un poquito para poder manipular las hojitas y que salgan completas y también si queremos retirarle los híjuelos hay que deshidratar para que tengamos la facilidad de poderla manipular porque con mucha facilidad las hojas de los hijos se rompen con facilidad las hojas de la roseta madre entonces hay que hacerlo con mucho muchísimo cuidado tuvimos éxito porque pudimos trasplantarla sin lastimar a los híjuelos y quedó bellísima lista para seguir creciendo y sobre todo esos bebés van a tener ya espacio para que sigan saliendo y crezcan hermosos y nos generen una bellísima colonia ya les estaré por ahí compartiendo todos estos hermosos híjuelos cuando ya tengan más tamaño está bellísimo quedó increíble a mí me encantó me encantó muchísimo lo que estoy haciendo con el agua pues es retirar el exceso de polvo y vamos a retirar también el exceso de agua que queda en el lápiz de crecimiento eso siempre lo hago ya saben para tener mayor color en nuestra roseta en nuestro agaboide sugiero más horas de sol ya sea filtrado o sol directo pero siempre hay que aclimatar primero a una suculenta antes de exponerla a sol directo para evitar quemarlas así que ya saben y por supuesto que les voy a hacer la actualización de este hermoso agaboide Antares bellísimo hermosos colores les estoy haciendo un acercamiento para que puedan deleitar a este hermoso agaboide que está repleto de hijuelos ya me lo imagino lleno con tantos bebés se va a ver increíble se va a ver hermoso díganme si ustedes ya lo tienen en su colección y qué tamaño tiene y si les ha generado bebés estoy súper feliz porque muchos de mis agaboides también ya tienen por ahí muchos bebés y ahorita se los voy a mostrar así que quédense a ver todo el vídeo porque traigo unos ejemplares con hermosos hijuelos y este es un hermoso agaboy de antares también vean se ha repuesto ha ganado tamaño porque era chiquito también un regalo de mi querido Xavi es igual un agaboy de antares quería mostrárselos este tiene un tamaño mediano es más pequeño que el que acabamos de mostrarles y no viene ningún hijuelo todavía ninguno ninguno que paso picudo pues cómetelo mi amor es que está comiendo nuez y se enoja cuando no puede y vean que bonito está bellísimo esta maceta le ha quedado bien ahí todavía puede seguir creciendo a este hermoso lo tenía a sol directo pero empezaba a notar que las hojas de su alrededor empezaron a quemarse así que lo regresé donde recibe mucha iluminación pero no sol directo tal vez lo lo he colocado muchas horas de sol directo y el sol directo que recibía era como de 12 de la tarde a las 4 de la tarde que es el sol más agresivo pero ya lo he cambiado y le ha ido muy bien porque vean la roseta se ha puesto bellísima hermosa esperemos que dentro de poco también se llene de hijuelos ahora quiero mostrarte este hermoso este es un agavoide romeo y desde el último trasplante que hicimos le ha ido muy bien hasta ha crecido muchísimo vean ha crecido bastante y las hojas las veo gorditas las veo muy bien muy hidratadas recibe sol filtrado con intensidad mantiene ese color rosado bellísimo y me encanta porque ya ha tomado bastante tamaño y quería mostrárselos en este video aprovechando que es de estos bellísimos agavoides era pequeño era muy chiquito como pueden reproducir a este agavoide pues lo pueden reproducir por medio de hijuelos esperar a que crezcan los de hijuelos también podemos reproducirlo por medio de hoja por medio de decapitación si tienen muchas ganas de reproducirlo lo pueden decapitar y el tallo les regalará hijuelos y también la podemos reproducir por medio de semilla ahora quiero mostrarles otra belleza que vamos a hacerle un poco de mantenimiento ya que veo bastantes hojas secas y no me gusta tenerlos con muchas hojas secas me gusta siempre estarlos como retirando dándoles mantenimiento y vamos a retirar todas las hojas secas de este bellísimo agaboide es increíble es gordo con las hojas muy anchas y lo máximo que llega a estresarse es ponerse los mucrones un poco rojizos un poquito eso es todo eso es todo lo que puede llegar a estresarse ya tiene por ahí dos hijuelos son sus primeros hijuelos no me había dado ningún hijuelo y vean qué bonito está se ve bellísimo con esos bebés y esos bebés tienen espacio suficiente así que ahí están perfectos lo único que vamos a hacer el día de hoy pues es retirar las hojas secas cada cuanto riego a los agaboides los riego una vez por semana y con eso es suficiente el sustrato se seca literalmente y es cuando nos toca pues regarlos lo regamos y lo regamos muy bien la mayoría de ellos no están deshidratados al contrario se mantienen muy bonitos y saben que muchas veces cuesta mucho retirarle las hojas secas de estos agaboides pero siempre hay que hacerlo siempre siempre para evitar que las cochinillas se acumulen ahí ya que es una plaga que ataca muchísimo a los agaboides y a las suculentas esas horribles cochinillas siempre suben cuando hace mucho calor es cuando ellas están a todo lo que era y pueden invadir a nuestros agaboides vean está bellísimo está súper limpia la roseta súper bien la maceta obviamente pues tiene polvo porque pues el jardín siempre hay polvo pobre de mi picudo anda como loquito por todos lados de que oye ruidos de los vecinos están cortando creo que están soldando algo y hacen mucho ruido creo que se escucha y vieron a picudo como corre por todos lados y vola por aquí por allá hasta que me encuentre y ya se tranquiliza pues ya hemos colocado igual un poco de agua para retirar el exceso de polvo de esta bellísima roseta esta hermosa también fue un regalo de una vecina recuerdo que hicimos intercambio y en ese intercambio me regaló un esquejito de este hermoso agaboide que por cierto estaba como pudriendo recuerdo lo que hice fue cortarlo al ras y así es como pude rescatarlo está bellísimo ahora les voy a mostrar este otro hermoso híbrido de agaboide que está también con bastantes hijuelos y lo que voy a hacer es retirar todas las hojas secas que tiene a su alrededor hace algunos meses lo tuve en cuarentena porque se llenó de bastante bastante cochinilla y lo estuve obviamente estuve colocando insecticida y pues también cambiarle el sustrato lavar la raíz este para ayudarlos a reponerse no solo es colocarla el insecticida cuando una suculinda está muy afectada muy llena de cochinillas si si es importante lavar las raíces con jabón colocarles insecticida cambiarles el sustrato y esperar a que se recuperen ponerlas en un lugar con iluminación no tanto sol directo y vean aquí está el resultado siempre la estoy revisando si no tiene cochinillas y la veo limpia la veo muy bien y hoy quería compartirla con todos ustedes esas cochinillas son un dolor de cabeza para el jardín creo que para todas y todos nosotros ya que odiamos las horribles cochinillas pues esta hermosa suculenta la podemos reproducir por medio de hijuelos sus hijuelos que nos regala son bellísimos la podemos reproducir por hojas se reproduce con mucha facilidad me encanta porque esas hojitas pareciera que son unos pingüinos por eso la he nombrado agaboy de pingüino porque tiene una colonia moussa de pingüinos parados ahí con sus piquitos bellísimos está bellísima me encanta y verla llena de hijuelos increíble de hecho ya tiene más los hijuelos que crecieron antes pues ya tienen bastante tamaño pero veo que ya le vienen más hijuelos en hilera increíble se ve bellísima igual vamos a poner agua para retirar el exceso de polvo vean qué bonitas están están bellísimas esta si recibe sol directo unas tres o cuatro horas diarias y le ha ido muy bien por eso es que ha tomado ese tono como rojizo porque si no recibiera tanto sol tendría un tono más verde pero no de hecho la cámara no alcanza a tomar bien los colores pero está muy roja está bastante bastante roja y ahora vamos con esta hermosa que es la lipstick agaboy de lipstick tenemos muchísimos son hermosos por ahí picudo me dice que ya me calle porque ya tiene sueño ya se está durmiendo vean vamos a poner aquí en esta maceta porque ya ha crecido bastante y necesitamos trasplantar ya retiré todas las hojas secas de su alrededor el sustrato está perfecto esas raíces abrazan muy bien todo el sustrato y lo que voy a hacer es colocarla en la parte en medio la vamos a tratar de centrar para que siga creciendo esa hermosa roseta que es increíblemente hermosa a mi me encanta y las que tengo disponible en la tienda en línea son de este tamaño medianas y pequeñas y aprovechando de la tienda en línea recuerden que vendemos estos bellísimos ejemplares algunos otros todos de este hermoso jardín así que vayan visiten la tienda si tienen dudas pues dejo mi número de whatsapp me pueden hacer sus pedidos por via whatsapp también hago envíos a toda la república mexicana pues trasplante y después de colocar ya el sustrato vamos a colocar piedra decorativa para decorar esta hermosa bellísima agavoide lipstick que es bellísima bellísima es muy común pero no deja de ser hermosa cuando tiene más sol directo el borde de las hojitas llega a tomar un tono como rojo como dándole un poco al guinda se ven increíbles y quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores gracias por quedarse en este bellísimo canal recuerden que si se suscriben para que les llegue la notificación cuando yo suba un vídeo pues activen la campanita suscríbanse activan la campanita y así youtube les va a notificar cuando yo suba vídeos y pues ahorita en este mes voy a estarles subiendo bastantes porque estoy haciendo muchas cosas en el jardín como por ejemplo hoy nos tocó darle un poco de mantenimiento a los agaboides aunque son vídeos cortitos para mí es un placer grabarles compartirles porque esto yo lo puedo hacer y no compartirlos pero prefiero compartirlos ser constante así que no se pierdan mis vídeos todos los días vamos a estar subiendo vídeos nuevos y les voy a mostrar qué es lo que hacemos en este jardín todas las tardes amigos suscríbanse compartan este vídeo activen la campanita porque luego me reclaman que no les llegan las notificaciones y si activan la campanita por supuesto que les llegarán las notificaciones es importante que después de agregar agua a las hojitas para limpiarlas retiremos el exceso en el lápice de crecimiento ya sea soplando o con una bombita vean quedaron muy bien quedaron muy limpias ya en la parte de abajo ya no tienen hojas secas así se mantienen en excelentes condiciones estos bellísimos agaboides y no son todos agaboides tengo más y ya habrá un siguiente vídeo para compartir con todos ustedes no olviden dejar un comentario un like y suscribirse para todas las personas nuevas que nos ven por primera vez estoy enamorada de este bellísimo Antares saludos nos vemos la próxima bye